Hay unos bitcoins parados en el procesador, no les estoy dando uso y bueno, los voy a poner en estas páginas multiplicadoras para hacerlos crecer. Comentarte que este tipo de páginas tienen un riesgo de 7 sobre 10, con lo cual son altamente riesgosas y repito, yo de ti invertiría siempre la mínima cantidad. Vas a ver que yo en mi caso he invertido siempre en mínimas cantidades y diversificado. Bueno, comentaros que esta semana pues ha dejado de pagar Payir, no perdón, Payir no, a ver si lo digo, ahora no recuerdo. Una de las páginas que tenía yo en el canal, a ver, os la voy a mostrar por aquí, ha dejado de pagar y bueno, pues siempre me gusta tener 4 o 5 de estas y aparte pues poder sustituirlas, ¿vale? Os comento, mira, este es mi canal y sabéis que este tipo de páginas HIP las tenéis aquí en esta lista de reproducción, ¿vale? Y bueno, son estas de aquí, esta ha dejado de pagar, ¿vale? La de Payir coin, exacto, os lo he dicho bien, Payir coin, entonces bueno, pues vamos a sustituir y vamos a poner un par de páginitas nuevas. Yo sé que hay personas y suscriptores del canal que les encantan estas páginas, a otros no tanto y bueno, pues yo te doy las recomendaciones, tú haz lo que tú creas conveniente. De comentarte que aquí en mi canal también tengo páginas de inversión más estables para crear estrategias a medio y largo plazo, ¿vale? Y estas son pues eso, para personas que están empezando los bitcoins, que quieren capitalizarse rápido y también es muy importante que en este tipo de páginas que son de inversión no tenéis que hacer ningún tipo de tarea, pero sí os recomiendo que hagáis promoción, ¿vale? Que si tenéis un blog, si tenéis un canal de YouTube, pues hacéis un videcito, las promocionáis, porque con el tema de los referidos rápidamente vais a recuperar vuestro costo y así vais a salir de la zona esa de peligro o de riesgo, lógicamente, mucho antes, ¿vale? Así que siempre es muy recomendable pues que os apuntéis, que hagáis un depósito, pero que también hagáis promoción. O por ejemplo, si estás en páginas de ganancias compartidas y tienes créditos que te digo en Click Delivery, en MyPay and Ads, en MX Wall, puedes poner banner, etc. Pues estas páginas tienen material de promoción para que tú las puedas promocionar y rápidamente pues hacer referidos, siempre advirtiendo del riesgo que tienen estas páginas, ¿vale? Porque hay que ser honestos y bueno, pues ya sin más empezamos, ¿verdad? Después de todo el rollo este que os he contado. Pero a mí me gusta pues ser bastante clara en este tipo de páginas, etc. Bueno, os voy a hablar, os voy a presentar Bit2Coin, ¿vale? Y por otro lado, otra del mismo estilo que es minr.bz. Esta, nada, me acabo de apuntar hace un rato y esta, bueno, pues ya lleva unos días. Es una página, esta en principio que se dedica a lo que es el tema de la inversión en criptomonedas, básicamente, ¿vale? Y os podéis apuntar desde un dólar, ¿eh? Desde un dolarito os vais a poder apuntar. Os va a dar el 2% diario de la inversión, ¿vale? Son 5 días, puedes hacer retiro después de 100 horas una vez hayas invertido, ¿vale? Y nada, tienes aparte, vas a ganar un 5% de comisión de referido. Lleva pocos días en línea, por eso la traigo al canal, porque son bastante nuevas. Y entonces, bueno, siempre es bueno pillarlas al principio que luego que lleven un tiempo que pueden cerrar. Y esta también que os voy a explicar ahora, que es de minado de criptomoneda, también lleva muy poquito tiempo, ¿vale? Lleva 3 días, bueno. Entonces, bueno, vamos a ver la de... Vamos a empezar primero con esta, con la de www.bit4tocoin.com Y nada, os voy a explicar primero cómo hacer tu registro dentro de la página. Mira, te vas aquí a Account, ¿vale? Y entonces aquí en Account, lo que vas a hacer... Espérate, voy a salir en un principio y te digo cómo hacer tu registro. Te vas aquí a la derecha y aquí vas a hacer tu registro dentro de la página. Pones tu nombre, pones el username, contraseña, repites la contraseña, pones el código de transacción. Esto del código de transacción es importante porque es un número, una numeración que luego te va... Es lo que te va a ayudar a tú poder retirar dinero de la plataforma o hacer algún cambio interno, etc. Entonces es bueno que lo apuntes en una carpeta, en un blog de notas, en una libretita, ¿eh? Para que lo tengas todo apuntado y luego pues no tenga problema a la hora de hacer tu retiro. Aquí vas a poner tu dirección de Bitcoin, la que tú utilices, pues mira, sea Shapo, sea Coinbase, Volabit, etc. Tu correo electrónico, repites el correo electrónico y aquí vas a poner una pregunta de seguridad, ¿vale? Pones pregunta de seguridad y una respuesta. ¿Sí? Entonces nada, luego ya le das aquí a Iagrid, términos y condiciones y le das asignar. Acuérdate de resolver este captcha de aquí, ¿vale? Lo resuelves y luego ya pues te vas a poder loguear dentro de la plataforma. Te logueas, vas a entrar, que para loguearte se entra por aquí. Vamos a poner aquí, ahora os voy a explicar la plataforma por dentro. Veréis que es muy sencilla porque estas plataformas no tienen ninguna complicación, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues aquí hemos invertido lo mínimo, un dólar y en la otra igual. No te recomiendo que metas mucho en estas páginas, ¿vale? Que diversifiques y pongas un montito aquí, un montito allí y así. Bien, aquí ¿cómo se hace el depósito? Pues mira, muy sencillo. Aquí el depósito lo vas a hacer, bueno, pues simplemente dándole a este botón, ¿vale? Donde dice Depósit y aquí vas a elegir el plan, pues eso, te da el 2% por 100 horas y nada, aquí vas a poner el monto que vayas a poner, un dólar, dos dolaritos, tres, eso ya tú mismo, ¿vale? Depende de lo que tú tengas disponible, etc. Spin Fonds from the Account Balance, bueno, o sea, coger fondos de Bitcoin. Lo que sí te recomiendo en estas páginas es que inviertas solamente una vez, ¿vale? Y que las ganancias no las reinviertas porque son bastante riesgosas y así es mejor entrar en una, retirar, entrar en otra, retirar, ¿vale? Y, bueno, pues os comentaba que aquí en esta página en www.x2coin.com pues eso, que para hacer el depósito es bastante sencillo, os vais aquí y simplemente ponéis la cantidad y ya está, desde Bitcoin y Spain, ¿vale? No tiene mucho más misterio, luego esperáis que os adjudiquen lo que es el depósito que eso tarda, 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 ahora mismo no recuerdo, ¿vale? Pero sí que tarda, o sea, que no os preocupéis, pero sí lo ponen y nada, y luego ya pues esperar cuando tengáis para hacer el retiro podéis hacer los retiros, ¿vale? Los retiros se hacen aquí donde dice Withdrawal Fonds y en este caso, bueno, pues ponéis el retiro, lo que tengáis para retirar, ¿vale? Si lo queréis sacar con Bitcoin, Withdrawal y le dais aquí a Request si queréis os lo hago, pero es bastante sencillo mira, pones 0.006, ¿vale? le das aquí a Request aquí os van a pedir seguramente el pin de... a ver, espérate vamos a ver, 0.06, ¿vale? le damos aquí, le das aquí y nada, aquí pones el código de transacción que te abriste cuando te creaste la cuenta, ¿vale? y le das a Confirmar esto poco tiene que... poco misterio si quieres ver los referidos que tienes pues nada, te vas aquí a la parte izquierda del menú no tengo muchos espero que seas tú el próximo, por supuesto que estás viendo este vídeo y bueno, porque acabo de registrarme o sea, llevo poquillos días igual que la otra luego aquí tenéis el material de promoción los Promotion Banner para ponerlo pues eso en PTC con anuncios de pago o en blog, ganancias compartidas como tú lo quieras poner, ¿vale? ¿qué más? luego también lo que tienes más es... poco más o sea, para hacer el... lo que es la... es decir, el link tuyo para saber dónde tienes tú el link de referido lo tienes aquí, el personal link aquí lo que hay que hacer es invertir promocionar y hacer retiros y poco más no son páginas que son de inversión y no tenéis que hacer nada más bueno, pues esta ya la hemos repasado ahora os voy a presentar esta que es una página de minado de Bitcoin lleva tres días también está muy bien hoy es día 7 del 11 del 2016 ¿vale? y bueno, tiene un chat online que esto pinta bastante bien normalmente las páginas que tienen chat online yo le doy un punto positivo a favor de que son un poquito más confiables ¿no? que las que no tienen chat online no quiere decir nada pero bueno, siempre es un punto a favor lleva tres días y bueno, lo que te da no es mucho lo que da diario ¿vale? es un 3.30% diario a la hora te va a dar el 0.13% con 75% a la hora y bueno, puedes invertir desde 0.01% ¿vale? entonces nada es una página pues que está también bastante bien pues eso para ir diversificando en una y en otra pero poniendo poquita cantidad ¿vale? pequeñitos montos también hay gente que ahora está esperando lo de que salga MyPayInCritoAd de MyPayInAd dice no, yo de momento no quiero pero mientras sale y no sale pues oye estas páginitas van muy bien ¿no? para ir creciendo lo que es el el capital y las inversiones esta es bastante sencilla es como todas si sabéis registraros en una sabéis registraros en todas y lo primero que tienes que hacer pues lógicamente es hacer tu registro el registro lo haces aquí donde dice Synapt Now ¿vale? te vas aquí y aquí pones el nombre el apellido el username el correo electrónico la contraseña verifica la contraseña tu dirección de Bitcoin Volavit Shapo Coinbase la que tú utilices y le das a Register una vez registrado lo que tienes que hacer es loggearte entrar dentro del backoffice y bueno como veis ya estoy dentro del backoffice y es muy sencillo para hacer lo que es tu depósito pues simplemente lo que tienes que hacer es ir aquí a Deposit ¿vale? pincháis aquí y aquí pues vais a poner el depósito que queréis poner en este caso y le das aquí en Make a Deposit ¿vale? esto no tiene mayor misterio es bastante sencillo son páginas muy fáciles muy intuitivas os vais a vuestro Shapo vuestro monedero de Bitcoin y lo mandáis a esta dirección y esta cantidad que es la mínima cantidad ¿vale? bueno más cositas que tiene esta página que os voy a comentar aquí no hay que hacer nada más simplemente invertir el Withdraw pues desde el mínimo que podáis sacar vais sacando mi recomendación que las ganancias no las reinvirtáis que diversifiquéis porque estas páginas no suelen durar mucho y luego también pues tiene un sistema de Multilevel System lo que sería un programa de afiliados ¿vale? con lo cual bueno pues vas a ganar también de tus afiliados el tema de referidos por afiliados si queréis pues lo vemos ahora ¿vale? pero me tengo que desloguear y aprovecho que estoy en el back office y os voy a enseñar aquí tenéis los banners de promoción que los podéis poner pues eso en páginas PTC en vuestro canal de Youtube si tenéis blog etcétera ¿vale? lo podéis utilizar y luego también comentaros lo que sería vuestro link de referido que en este caso lo tenéis a ver creo que está aquí en my referral ¿ves? el referral link en este caso si te vas a registrar en la página te dejo aquí abajo los dos enlaces ¿vale? es Sparket porque mi hijo está ahora incursionando en esto de las páginas de inversión y bueno sale Sparket pero que sepáis que soy yo ¿vale? que cualquier cosita os atiendo pues nada para hacer un retiro muy fácil le vamos a dar aquí a Withdraw vamos a ver si tenemos ya el mínimo para hacer un retiro vamos a hacer una prueba botoncito azul Withdraw y no porque mira el retiro mínimo es en este caso 0.001 ¿vale? así que cuando tengáis pues vais retirando esta página poco más que contar la verdad si queréis os puedo hablar un poquito del sistema de referidos que tiene ¿vale? nos vamos aquí a Home que aquí seguramente lo pondrá y el sistema de referidos que tiene que tiene la lo que es la página pues sería a ver un momentito que lo miro tú 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 pinchamos aquí no pues parece que no aquí nos vamos a ir entonces a la pestaña de Affiliate ¿vale? nos vamos aquí a esta pestaña Affiliate y mira tenéis comisiones por niveles ¿vale? así que el que os guste hacer equipito la que os guste pues mira vais a ganar del primer nivel un 5% de comisión del segundo nivel un 2% de comisión y del tercer nivel un 1% de comisión lo cual pues todo suma estas páginas simplemente lo que tenéis que hacer es darle promoción ¿vale? y ya está y poco más no hay que hacer tareas ni nada son simplemente páginas de de inversión así que bueno listo a mí esta me ha gustado bastante esta del min.bz que es minado de de bitcoin y bueno pues la otra de momento está pagando también la de bitx2coin comentaros que esas páginas son de alto riesgo os lo vuelvo a repetir y que si alguna deja de pagar yo lo que hago porque me vais preguntando oye ¿por qué no explicas que esta deja de pagar que la otra y yo no voy a hacer un vídeo si hago un repaso semanal como vengo haciendo igual os digo mira que esta deja lo mejor de pagar ¿vale? pero que si no mira os vais aquí a la lista de reproducción que tengo todas las de este tipo aquí juntas ¿vale? y aquí si alguna deja de pagar como veis aquí pongo ¿ves? deja de pagar posible scam ¿vale? entonces pues nada aquí aquí lo pongo o sea que la que deje de pagar aparte que os quito el link ¿vale? si tú ves que te vas a registrar en una y no tienes link y ves aquí deja de pagar pues lógicamente es que ha dejado de pagar yo las monitoreo todas todos los días así que no no os preocupéis que estoy pendiente cualquier cosita pum ya os aviso ¿vale? así que esta de momento aprovechad las que están pagando no os lo penséis mucho porque estas páginas bueno esperemos que duren mucho esta tiene pinta de que va a durar un poco más porque el 3x30 diario tampoco es mucho y no tiene mala pinta y esta pues a ver que tal nos sale también así que nada ¿vale?